Luego de que el Senado de la República sometiera a discusión la objeción de conciencia para médicos y personal de salud por motivos éticos de religión o de conciencia para llevar a cabo prácticas como el aborto, el director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila, Jesús Ángel Padilla, mencionó que la postura del gremio será de preservar la vida, buscando que no existan víctimas inocentes. Hay atenuantes, lo sabemos, en caso de violaciones, en caso de valerse de gente que no está en sus condiciones mentales suficientes y se aprovechen de ellos, pues son atenuantes que pudieran en un momento dado favorecer ese tipo de toma de decisiones, pero en términos generales el gremio médico, y así nos lo han hecho saber nuestros compañeros, es en contra de esa medida. Y pues, si a nosotros nos depositan la confianza para cuidarles, para darles salud, para darles vida, para acompañarlos en los momentos más importantes de la vida, que es al nacer y al entregar el cuerpo hacia el siguiente plano, si nos piden y nos nace vocacionalmente acompañar a la humanidad en eso, pues no nos pueden exigir que nosotros seamos la mano que corte una vida. El director de esta institución médica mencionó que no se va a legalizar la pérdida de una vida. Expresó que todo ser vivo puede tomar decisiones sobre su cuerpo, sin embargo, los embarazos son cuerpos adicionales de este nuevo ser humano, que temporalmente se encuentra alojado dentro del vientre materno. Hay gente que puede estar difiriendo del principio hipocrático de primum non nocere, primero no dañar, y que sus principios y sus valores puedan soportar el dar fin a una vida. Respetamos también cada quien su conciencia, esas personas tienen su objeción de conciencia enfocada hacia ello. Para Enlace 13, Denisa Maniego.